Bien, pues nos encontramos en una de las zonas gastronómicas más importantes de Sevilla... ...que es el conjunto donde se encuentra la calle Escuelas Frías, antigua calle Luna de Sevilla... ...lo que es Plaza de Jauregui, lo que es Plaza de Ponce León... ...y lo que es el entorno de Santa Catalina, justamente aquí al lado del hotel... ...pues tenemos ya la nueva temporada de Luna 10, que es un bar que tiene unas tapas muy selectas... ...y dedicado a un desayuno importante para propios y extranjeros, pues pasan muchos por aquí... ...y sobre todo una cocina muy definida y que vamos a explicar ahora mismo. Tomás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo esto de la gastronomía y cómo sentarse en esta calle Luna? Me decías que eres un romántico y querías recuperar los nombres. Sí, la casa es mía desde hace mucho tiempo y era calle Luna, antiguamente. Entonces, al irse al colegio de los Escolapios, se cambió el nombre y se puso calle Escuelas Pías. Me gustaba más Luna, era más romántico, estaba al lado de la calle Sol. Se decía que la calle Mataaca, que es transversal a las dos calles, era la calle más grande, más larga del universo... ...porque unía la Luna y el Sol. Y yo digo, esto no se puede perder, esto entra dentro de nuestra historia. Y digo, bueno, pues al bar le voy a poner Luna. Y como el número de la calle es el 10, comita arriba para que quede más mono, Luna, 10. Tomás, curiosamente, este bar arranca en la temporada prácticamente de Semana Santa del año 2016. Ciertamente, ciertamente. Arranca en ese momento, creíamos que era el momento justo, aparte de la problemática de crear algo nuevo, que es muy trabajoso en Sevilla. Y entonces, pues creíamos que esa era la época para darnos a conocer un poquito mejor. ¿Habéis procurado reflejar lo que son los mejores productos del mercado? Tenéis atún de almadraba, tenéis una serie de tapas que ahora iremos viendo, pero sobre todo, buen café para el desayuno, buen pan. El pan hemos cuidado que sea excelente y que haya no 15 variedades, pero que haya 3 variedades. Y sale exquisito, con un café delicioso y está teniendo una aceptación enorme. Y, bueno, yo desayuno todos los días aquí. Y hablando también de bodega, tenéis una bodega importante. Sí, sí, sí. También me gustaba que tuviéramos, no cualquier vino, sino que la gente se acostumbre a pedir también qué vino quiere, de qué marca y qué calidad. O sea, si es cosecha, si es crianza, y eso. Sí, sí, sí. De ribera, de rioja, y tenemos una gran variedad en vino. Bueno, ahora tu chef nos va a explicar ahora la serie de tapas que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y nos va a explicar tú las tapas que tiene o nos va a explicar el chef. Bueno, nos va a explicar el chef. Pues vamos a seguir con él. Muy bien, perfectamente.